Hola, mucho gusto. Mi nombre es Eduardo Márquez, soy un instructor de Ferrari Norteamérica en The Collection. Estamos acá en Homestead Speedway para el Tracking Day. Hoy vamos a hacer una vuelta rápida ahora con el FF. La Ferrari FF es una Ferrari que tiene el motor V12. Es la primera Ferrari, la única que tiene tracción en las cuatro rodas. Tiene 651 caballos de fuerza. Un torque increíble que está disponible. Más de 70% está disponible a 1000 RPM. Entonces, prácticamente a cualquier hora tiene el torque máximo del motor. Entonces, es un carro fantástico con el cambio de siete marchas. Estamos listos para hacerlo. Ahora vamos a empezar. Está un poquito que tiene mojado, pero mejor todavía para enseñar cómo se trabaja el carro con la tracción integral. Lo hizo bastante uso de Rally. Este año competí en los X Games de Brasil con Rally Cross. Estoy haciendo también bastante cosas con las películas, con Stunt Driving. Entonces, un poquito de todo. Vamos a ver el espacio acá que se puede ver cómo está la pista. El carro es increíble. Es un carro grande. Es un carro grande para la familia, pero manera como se fuera, es un carro chico, ¿no? Mirad, los cambios son precisos, son bien suaves. Tiene la gripe acá, está bien. Mucho torque, miren. La precisión que lo hacen los cambios es impresionante. Tiene una estabilidad muy grande. Mesmo dentro de la curva. Se puede poner ahí, mira. Todo para enseñar, por eso que estoy haciendo diferente. Ya, mira. Se frena muy bien. Los frenos es muy grandes que tiene la frente. En delante tiene seis pistones. Mira, atrás tiene cuatro. Bien mojado acá ahora. Mira, va a sentir la tracción. Mucha estabilidad, mira. No tiene problema. Sistemos ya casi 85 millas. 100 millas. No hay problema en uno. Estáis más pistón, estoy mirando todo, pero aquí está bien. Miren como tiene la estabilidad, no se siente el carro haciéndole un movimiento, lo compensa con la suspensión electrónica, un sistema mucho más leve, específico de Ferrari, si el sistema es completo, propio de Ferrari, y es muy ligero, esa es la diferencia, se puede traccionar a cuatro rodas hasta 120 millas por hora, después de esto, regresa a hacer un carro de tracción trasera, y se queda como una Ferrari normal. Cuando necesita, está ya para aquí, si necesita. Mira, es fácil de manejar, en Lediano, para el centro, una por nada. Está bien. Está bien. Tiene la configuración para manejar cuando está mojado también, que cambia todo, se queda más suave. Nosotros estábamos manejando antes con la configuración Sport, que se puede salir ahí un poquito trasera, y hacer todo, pero con el manetino, el wet, se queda más suavecito, puedes poner el medio acelerador temprano y no hay problema. Tiene la rodilla, tiene todo, todo lo que viene acá, la distribución de peso, el motor, el cambio, la tracción, de control de tracción, todo eso, todo eso viene de Fórmula 1. Entonces trae, no solo para la velocidad, pero también para seguridad cuando está manejando. Esa es una de las cosas. ¿Hay alguien que se necesita una cosa? No. No. No veo a nadie ahí en todo. Solo quiero ver si hay autos que no han entrado. Todo lo que necesitas añadir a su districts, es cómo entrar a la parada de que vienen con el camino con el camino que vaná hacia el camino, y para la parada de que tierra se acuerdan, pues, dispara a la parada de que no hay. Muchas gracias. Por ejemplo, en la parada de que se pusieron al camino de la parada de que se llevaron en la parada de que el camino y hacia un camino. Bueno. Bueno. Y acá estamos, solo un poquito para enseñar, pero tiene mucho más, el carro tiene tanta tecnología, tiene tantas cosas, es un carro buenísimo que se puede usar para todos los días, pero también puede usar la pista, puede usar para viajar, entonces es un carro completo, ese es lo mejor de EFM. EFM.